de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami, saludándoles hoy martes 18 de septiembre del año 2018 ya estamos increíblemente más de la mitad de este mes, en este mes estar a punto de acabar en 12 días se nos acaba este mes de septiembre, así que 12 días que tienes todavía para cumplir esos objetivos, que te trazaste desde el primero de septiembre, pero siempre les recomiendo que no lleguen a la etapa de frustración y que no se sientan capaces de seguir cumpliendo los objetivos si este mes no fue suficiente para ti, a veces hay objetivos que necesitan muchísimo más tiempo para llegar a su meta y lo importante no es llegar por llegar, sino que llegues de la mejor manera, que te sientas satisfecho de ti mismo y que puedas involucrar a personas en ese mismo logro tuyo, así que te dejamos esa reflexión para el día de hoy para que puedas seguir cumpliendo lo que te propones, no importa que te digan que no puedes, que es imposible, que eso nunca lo han hecho nadie, siempre hay una primera vez y si tú tienes un enfoque que eso es lo que tú vas a hacer y que te mereces y eso es lo que te va a hacer feliz, pues nunca desistas de ello, no importa lo que te digan, no importa quién te lo diga, si tú estás convencido de que tú lo puedes hacer, tú lo vas a poder lograr. Bueno, hoy estamos celebrando una nueva vida que llega a nuestra familia de TFKM Foundation, ha nacido Logan Díaz, nieto de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, que le damos la bienvenida a nuestras vidas y que va a ser un niño muy querido por todos, así que felicidades también a sus padres, John y Yamilet, que van a estar pues muchísimo, muy contentos porque ya mañana van a tener a su niño en la casa, así que es importante que todos celebremos la vida no solamente de los niños, sino la vida de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, siempre es bueno cuando nace un bebé ver esa alegría que genera en el ambiente, a veces esas son las alegrías que faltan en muchos hogares, en muchas familias, alegrías pequeñas, alegrías que te dan a reflexionar y a cambiar y a decir que lo más importante en este momento o en el momento de cualquier persona creo que es la salud, así que si usted está en un momento de su vida que se queja de todo, que está simplemente viendo lo malo, lo negativo, que no te sale bien nada, que las personas que tienes a tu alrededor no funcionan, no te ayudan, ese pensamiento es el que te está llevando a que no cumplas tus objetivos, entonces cuando tú cambias de pensamiento definitivamente cambia el rumbo de todo lo que tú estés haciendo en este momento. Hoy precisamente vamos a hablar de esos efectos de la falta de formación de un empleado. Ustedes llegan a cualquier lugar, no importa sea una cafetería, sea una empresa donde presten servicios de salud, cualquier empresa donde presten cualquier tipo de servicio o vendan cualquier tipo de producto, tan sencillo como ir al supermercado. Eso se ve tan sencillo como cuando tú vas al Poblix, a WinDixie, a hacer tu mercado de la casa y tú te encuentras con esas personas que son el hielo, son unas personas que están retraídas, amargadas, que son personas que no se sienten bien con su trabajo, pero también hay que entender de alguna manera esa falta de alegría que tienen esas personas que están trabajando en estos lugares. No es porque realicen un trabajo que no les gusta. Es que no se les da la formación para que a ellas les guste su trabajo. Imagínense que ustedes lleguen a un supermercado y ustedes tengan que ser la persona que maneja la caja y que cobra los productos. Pero si usted no recibió un buen entrenamiento de cómo manejar esa caja, sino que la soltaron así porque así, porque necesitaban un empleado, primero que todo, usted va a frustrarse. Segundo que todo, usted va a trabajar descontenta. Y tercero, usted no va a rendir en su trabajo. Entonces, ¿por qué? Vamos a hablar un poquito, hoy les voy a leer un poquito de esto. Es un archivo que se los voy a compartir en nuestras páginas de las redes sociales que lo pueden visitar en el www.lavostx.com barra los efectos de formación del empleado. Y el escrito empieza. Cada vez que contratas a un empleado para tu negocio, debes primero formarlo. El ámbito de la formación varía según el empleado y la posición, por supuesto.